Como pretendes que te escuches y se ve revuelca el buche No mas con acordarme de ti Te di todo mi cariño y me engañaste como a un niño Ahora que quieres de mi La verdad eres tan sin madre que el orgullo no te cabe El cinismo que tenes Quédate allí en el infierno que el diablo te ponga cuernos Que yo no te quiero ni ver Cuando se ama con el alma y se recibe traición Se endurece el corazón Por tu culpa traicionera el mío se volvió de piedra Y no le importa tu dolor Cuando se ama con el alma y se recibe traición Se endurece el corazón Por tu culpa traicionera el mío se volvió de piedra Y no le importa tu dolor No mas miraste pa' arriba y no pensaste en la caída Y bien duro que se dio Y bien duro que se dio Si quieres que te consuelen busca a quien no te conozca Como te conozco yo Ojalá Ojalá te sirva de algo ese trago tan amargo que serviste para ti Para cuando encuentres a alguien que por inocente te ame No lo engañes No lo engañes como a mi Cuando se ama con el alma y se recibe traición Se endurece el corazón Por tu culpa traicionera el mío se volvió de piedra Y no le importa tu dolor Cuando se ama con el alma y se recibe traición Se endurece el corazón Por tu culpa traicionera el mío se volvió de piedra Y no le importa tu dolor Cuando se ama con el alma y se recibe traición Se endurece el corazón Por tu culpa traicionera el mío se volvió de piedra Y no le importa tu dolor Cuando se ama con el alma y se recibe traición Se endurece el corazón Por tu culpa traicionera el mío se volvió de piedra Y no le importa tu dolor ¡Suscríbete!